¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas amigos a Mientras Comer el Cine, yo soy Gruden y aquí en mi canal FizComs y Cine casualmente te hablo de temas relacionados con el comer cine también meto videojuegos y a veces temas de podión personal pues estaba viendo un poquito las redes sociales y a ver qué tipo de noticia hablaba hoy me he encontrado con el rumor de que en Dark Phoenix X-Men van a introducir a Genosha y estaba buscando cómo hacer el vídeo y me encontré con esto me refiero a que estaba buscando más información a ver qué habían dicho y me encontré con esto y la verdad dije mira voy a dedicarle un vídeo solo a esto porque creo que la noticia es curiosa cuanto menos y creo que se merece un vídeo únicamente ¿vale? al menos un vídeo rápido Mike Colter dice que Marvel's The Defender será divertida y un producto palomitero vale por si alguien no lo sabe Mike Colter es el actor que encarna a Luke Cage y es un tipo que me cae genial porque en redes sociales siempre se ha mostrado sincero y de cara al público también de los eventos fue el primero que dijo cuando le preguntaron abrió abrió abiertamente de que los Defenders no iban a estar en Avengers Infinity War y lo hizo hace meses en la misma semana que Kevin Feige sacaba a pecho de que si estarían así que chapo dijo la famosa frase de muy resumida el concepto es que los héroes de Netflix no pegamos ni con cola en el UCM somos violentos y para adultos muy resumida pero esa era la idea y la verdad yo creo que todos estaréis de acuerdo de hecho mira dale un buen like a este vídeo si estás de acuerdo todo sea por los likes ¿verdad? bueno pues la cosa es esta que dice que en un evento ha estado hablando y alguien ha digamos que ha transmitido sus declaraciones ¿vale? y esta persona dice que ha dicho se ha referido a los Defensores como una mezcla veraniega con nosotros cuatro una que tiene cierta luz en ella y que está llena de diversión y es graciosa además de eso dijo que la serie era más como algo palomitero de verano estas palabras no no tenían nada de malo en otro actor lo que pasa que más cortes son curiosas por cierto esto está sacado creo que no se ve de diario de Atlantis ¿vale? un blog que me está gustando mucho por cierto pues el punto es si este actor que es tan sincero dice que Defenders será divertida y palomitera el término palomitero en Hollywood muchas veces se usa para que cuando es un proyecto no es muy profundo no no tiene muchas pretensiones simplemente está para divertir y ya ¿qué querrá decir? yo no me imagino que Mike Colter diga que Daredevil es palomitera o que Luke Cage es palomitera o que Jessica Jones fue palomitera de Iron Fist como era una serie por decirlo de una manera más fresca y más juvenil y menos densa no sabría decir si él considera a Iron Fist palomitera lo que sí es verdad que estas palabras me resultan inquietantes y curiosas así que me encantaría vuestra colaboración y dejéis en los comentarios que pensáis que habrá querido decir el actor de Luke Cage que esperáis de esta serie si será un poco palomitera el sentido vacía como que bueno ya está se hizo y fuera y nada trascendental yo la verdad me da por pensar así que va a ser un poquito como dicen algunos no ahora porque yo para series series quiero ver Daredevil y estoy como como loco por ver la primera temporada de The Purisher a ver que nos prepara la buena de Netflix a ver si me logra quitar el mal sabor de boca que me dejó Iron Fist tenéis mi crítica en el canal y nada a ver que pensáis sobre esto darle me gusta y comparte este vídeo para apoyar al canal y a la comunidad de los Fit Corps el grupo oficial de Facebook sígueme por redes sociales y en serio déjame escrito ¿qué crees que ha querido decir Mike Colter con graciosa y palomitera? ¿se estará acercando Netflix al concepto Disney en Marvel Studios? ¿eh? ¿se estará acercando